¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta será una semana que hablaremos acerca del tipo de riego en tus plantas. Un tema súper interesante para no dejar morir a tus plantas. ¡Bienvenidos! Todos pasamos por esta etapa y es el no conocer sobre plantas. Siempre comenzamos con un ejemplar de cualquier tipo. Entonces ahí poco a poco es que vamos buscando información, dónde colocarlas, la iluminación de ellas, pero uno de los más graves errores es el riego. Es un tema muy delicado desde los principiantes hasta los avanzados. Poco a poco vamos conociendo cómo llegar a ser un buen riego a nuestras plantas. En este tema veremos cuáles son los trucos para un buen riego. Los riegos normalmente son uno de los principales problemas de la mortandad de nuestras plantas. Entonces debemos de conocer desde cero qué es un riego para nuestras plantas. Lo primero que tenemos que empezar a indagar al tener una planta es conocer el tipo de planta que vamos a tener en nuestra casa. Y esto es de ver cuáles son las necesidades que ella tiene. Por ejemplo, si son plantas desérticas, plantas tropicales, plantas de sol, plantas de sombra, entonces antes debemos de conocer cuáles son las exigencias de ella. Y sobre esto nos basamos para conocer cómo serán los tipos de riego. Una vez tenemos nuestras plantas en casa, continúa el tipo de maceta al que vamos a trasplantar nuestra planta. El tipo de maceta debe cumplir ciertos requisitos y el requisito principal es este contenga un agujero de drenaje. Es muy necesario saber que hay macetas decorativas y también cubre macetas o macetas que pueden ser transitorias o no. Entonces, por ejemplo, si adquirimos una planta en el vivero generalmente ellas vienen en un tipo de maceta transitoria que es de plástico. Fácilmente podemos transplantarla a otra maceta a la maceta que nosotros deseamos. Y también otra de los puntos muy importantes que debemos conocer de la maceta es el material del que está hecho. Por ejemplo, esta es una maceta de cerámica. Entonces, al transplantarla en una maceta de cerámica debemos conocer que los riegos se evaporan mucho menos en una maceta de cerámica. Las macetas de plástico también logran fácilmente evaporar el riego. Entonces, es una de las más recomendadas. Aparte que al momento de transplantarlas o el momento de desarrollar sus raíces se desarrollan mejor porque se evapora muy bien el agua. Pero, sin embargo, debemos de conocer qué tipo de planta podemos tener siempre en estas macetas al igual que las de cerámica. Y la maceta ideal o la recomendada para los principiantes que es la maceta de barro. Es la maceta que también nos indica y nos ayuda a la evaporación del agua. Entonces, cuando hacemos un riego, esta maceta la absorbe también y entonces ayuda mucho al drenaje y a la oxigenación de todas las plantas. Entonces, al momento de elegir la maceta debemos principalmente conocer el tipo de material y si se evapora o no más rápido el agua para saber cómo son los riegos y que ésta contenga agujeros de drenaje. Hay algo muy importante también que debemos tomar en cuenta y es el tamaño de la planta. No vamos a hacer el mismo riego para una planta pequeña que para una planta grande. Además, también esto tiene que ver la maceta. Si es una maceta grande o una maceta pequeña. No poner una planta pequeña en una maceta grande porque el sustrato va a retener demasiada humedad o va a encharcarse demasiado y le va a brindar demasiada hidratación a la planta que puede podrirse. Entonces, es necesario también saber que la planta debe de estar en una maceta ideal al tamaño y también el riego y la misma cantidad tiene que ver mucho al tamaño de la planta y de la maceta. Otro de los trucos para un buen riego es el tipo de sustrato. El tipo de sustrato para las plantas no es el mismo. Este es un grave error que siempre cometemos porque creemos que todas las plantas necesitan un sustrato universal o un sustrato único para poder desarrollarse. Y realmente cada una de las plantas tiene ciertas exigencias. Por eso es que unas necesitan más elementos minerales que elementos orgánicos. Entonces, la composición de estas debe de ser equivalente a la que ellos más necesitan. Si necesita mucho más drenaje, más elementos minerales. Y si necesita mucha más nutrición, más elementos orgánicos. Entonces, es necesario conocer cuál es el tipo de sustrato que ellas necesitan. El sustrato debe ser un sustrato donde drene bien, sea como un baño que se le hace al momento de regar la planta. Pero si este sustrato mantiene encharcada o mantiene por encima el agua y tarda mucho en drenarse, es que no es un buen sustrato para ella. Entonces, debemos de saber y reconocer muy bien un buen tipo de sustrato para tus plantas. Ustedes han notado que los riegos de las plantas, tanto en exterior como en interior, son totalmente diferentes. Y es que los riegos dependerán de la evaporación y del ambiente donde estén tus plantas. Por ejemplo, inclusive si tus plantas están en exterior, aquellas plantas que están en sol no se van a regar con la misma frecuencia que las que están en sombra. Se evapora menos el agua. También esto ocurre con tus plantas de interior. Las plantas de interior, sus riegos son mucho más pausados. Debe haber mucha más pausa al momento de regarlas porque la humedad que se mantiene dentro es menos que la que tiene en exterior. Entonces, los riegos deben de ser diferentes para las de interior que las de exterior. También debemos de saber para hacer un buen riego que hay muchas plantas que sí resisten. Generalmente son estas las de exterior, las que sí resisten el agua del grifo. Porque el agua del grifo es un agua muy alcalina. Entonces, el pH ideal para todas las plantas ronda entre los 6 a los 7. Entonces, el agua del grifo contiene mucho cloro. Es un agua muy alcalina. Por eso es que debemos, si vamos a utilizar agua del grifo, tiene que reposarse entre uno o dos días para que estos niveles de cloro bajen y regar bien a tus plantas. Inclusive, si también son las plantas de exterior, notamos que hacemos un riego con la manguera. Ellas ya se acostumbran a este tipo de pH y lo absorben y logran desarrollarse con este tipo de alcalinidad del agua del grifo. Pero si queremos hacer un buen riego, podemos hacerlo en temporada de lluvia. Es la mejor agua. Tengo el video acerca de los beneficios del agua de lluvia para tus plantas. Otro de los trucos de un buen riego también es que el riego debe de ser de manera homogénea para las plantas. Es decir, que nos aseguremos que este riego llegue hacia todas sus raíces. La hidrate todas sus raíces. Entonces, muchas veces lo hacemos solo de un lado y no rotamos la planta. Entonces, al momento de regar, podemos rotar la planta para que nos aseguremos que esta agua le llegue a todas sus raíces para que las hidrate. Otro de los trucos que no podemos dejar pasar desapercibidos para nuestras plantas es que hay temporadas donde podemos hacer mucho riego y poco riego. Hay muchos de los países donde los cambios o las temporadas son muy marcadas. Entonces, hay unos riegos cuando la humedad, está muy alta o cuando la humedad está muy baja. Entonces, para mi país, que mi clima es siempre el mismo todo el tiempo, sí podemos hacer estos riegos. Pero sin embargo, en la temporada de lluvia debemos de bajar la frecuencia de los riegos porque esta humedad hace que puedan podrirse fácilmente. Por ejemplo, ellas absorben sus estomas o sus poros. Ellos absorben esta humedad en su follaje. Entonces, si nosotros la hidratamos nuevamente, pues fácilmente podemos llegar a podrir sus raíces o incluso su follaje. Así que es muy importante que conozcamos que las plantas no se riegan ni con la misma frecuencia ni con la misma cantidad todas, sino que todas exigen un riego especial o un riego diferente para cada uno. Debemos de conocer también las exigencias que cada una de las especies nos brindan. Ahora que ya conocemos cuáles son los trucos de un buen riego, vamos en el siguiente video a ver cuáles son los errores que cometemos en los riegos. Me despido como siempre pidiéndote que te suscribas a mi canal si este video te parece interesante o mi contenido te parece interesante para el cuidado y el mantenimiento de tus plantas. Y no olvides seguirme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!